Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, esto es una voz de mi yo actual porque el video que van a ver a continuación es un video resubido chequen siempre en la descripción del video y aquí en el título que siempre hay un hashtag que dice resubidototospat o tutospat resubido o algo así para que ustedes se den cuenta de los videos que voy resubiendo porque si tengo una gran gran lista de videos que voy a resubir y algunos también que voy a cambiarles el audio, voy a volverles a grabar el audio encima del video para que ustedes puedan tener ese video con mucha, mucha, mucha más calidad espero que te guste y bien, ahora te paso a mostrar el video que vamos a resubir el día de hoy Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal hoy les quiero traer un pack para que utilicen en sus ediciones este pack lo he hecho yo ya hace tiempo y quería compartírselos porque son unos vectores o pngs muy muy bonitos y muy útiles que te van a servir para muchas cosas que hagas de edición vas a ver que algún día los vas a necesitar porque si te dedicas a esto y vas creando contenido nuevo pues estos te van a llegar a servir en algún momento eso es lo que pienso yo acerca de los pngs y los que realmente no me gustan los borro así que el consejo igual va para ustedes lo que no les guste, bórrenlo pero lo que crean que van a necesitar, guárdenlo en la descripción saben que les voy a dejar el enlace para que se vayan a descargar el archivo va a ser un .exe, como el que están viendo ahora que pesa 155 MB es un M&M azul una vez que se lo hayan descargado pues simplemente le vamos a dar doble clic y se nos va a abrir una ventanita como esta en donde simplemente vamos a dar clic donde dice extraer para que se nos extraiga lo que es esta carpeta donde contiene todos los pngs o vectores que bueno, son estos que están aquí como pueden ver son bastantes son un total de 133 elementos hay dos imágenes que se me colaron el cual fueron este pero les pueden quitar el fondo muy fácil y otra imagen la cual también fue esta que es una imagen así, así, con fondo entonces pues esta así como que no entra en los vectores ni en pngs pero bueno, espero que te llegue a gustar y que la utilices y no, bórrala simplemente y bueno, son todos estos que están aquí te los voy a pasar a mostrar unos, como puedes ver, tienen un fondo blanco pero no dejan de ser pngs bueno, el formato el fondo se les puede borrar muy muy sencillo en Photoshop es muy fácil de borrar el fondo pero bueno, la mayoría no lo tiene así que están perfectos ahora te voy a pasar a mostrar lo que son estos pngs o vectores están en una excelente calidad muy muy grandes así que espero que te gusten ¡Suscríbete al canal! 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 y lo subí el 1 de noviembre del 2016 exactamente hace dos años espero que los vectores te gusten y que te los descargues muchísimas gracias por tu visita y nos vemos en un próximo video